Y recordemos que el próximo 6 de octubre se llevará a cabo el 20º Encuentro de Afiliados de la Cámara de Comercio de Buenaventura, una actividad de mucho interés para la sociedad bonaverense. 20º Encuentro de Afiliados de la Cámara de Comercio de Buenaventura. Jueves 6 de octubre, 7 de la noche, Club Sabaletas, solo para afiliados que estén al día. Tema, Buenaventura, tierra con futuro para inversionistas. Con el patrocinio oficial de Apuestas Unidas del Pacífico, ahora gane afiliado a su red. Apoyan Sociedad Portora Regional de Buenaventura, Confamar, Confrenalco Valle, Gases de Occidente, Cámara de Comercio de Cali, Supermercados Casablanca y La Libertad, Hidropacífico, Aso Cámaras, Empresas de Energía del Pacífico EPSA, Proyecto Parque Logístico La Proba, Colfecar, Almacén Zona Libre, SPI Limitada, Parque Logístico de Buenaventura, Refri Aires, TC Buen y Continental de Aduanas. Vigésimo encuentro de afiliados de la Cámara de Comercio de Buenaventura, solo para afiliados al día, este 6 de octubre.